Woh, 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 woh Ya me paras y aceleré Que le goya, pero no es amor Yo me voy, baby, todo es bien Una vez más o tal vez dos Una vez bien, dos días no sé Una vez bien, dos días no sé Me voy a party, baby Te veo en el fashion week Un origami, yeah, yeah Es lo que te haré a ti, yeah, yeah Alexander McQueen Beso, club Mi móvil suena ring Y me acuerdo de ti Dejo un busón de Woh Alexander McQueen Beso, club Último que suena ring Y me acuerdo de ti Dejo un busón de Woh Beso Uh, uh, Jimmy Chu con la Gucci Quiero quitar el selene en el jacuzzi Shorty, a mi amor no quiero tus Shorty, a mi amor no quiero tus Fumando flor de la Gucci Fumando flor Gang, leyenda como los Buki Polina en el Benzio en la Suzuki El que me para, se aceleré Quiero engoyado sobre ese amor Ya me voy, baby, todo bien Una vez bien, otra vez dos Te lo diste el selene y le gustó Ya me voy al Fashion Week Se mojó Me invité pa'l show y se lo robó Cuando yo prendo un vlog, me tomate un show Por mí Lo sentí, te también lo sentí Está tan buena y tan perfecta pa' mí Se ve el Sachifeni Uh, cuando nos vamos al Fashion Week Me pongo Alexander McQueen De los diamantes Tiffany Ya, 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 Alexander McQueen Beso, club Mi móvil suena a ring Y me acuerdo de ti Dejo un busón de Woh Ya me voy, sorry, YouTube de sombra Justo es que tengo dinero de sobra Ya me estoy realizando como cobra Ya me estoy aproveando de la obra Todo lo malo no lo recuerdo Tira la tapa Me pido que la muerda Me tiro la mano pa' que la resuelva Me pido mi llamada Pero ya la cuelgo Ya me paro, se aceleré Que le voy a dar Pero no es amor Ya me voy, baby, todo bien Una vez más o tal vez dos Una vez bien, dos días, no sé Una vez bien, dos días, no sé Me voy a party, baby Te veo en el Fashion Week Un origami, yeah, yeah Es lo que te haré a ti Sinister Me codo Me codo Me codo